La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por una inflamación crónica de la parte próxima del intestino delgado, causada por la exposición a la gliadina, una proteína vegetal de algunos cereales en la dieta. El gluten es un constituyente, una proteína que está presente en una buena parte de productos naturales que utilizamos para la alimentación en el ser humano. Bueno, fundamentalmente está en el trigo, a partir del cual, como todos sabemos, se obtiene el pan, que es un alimento en nuestra cultura, en nuestro medio de primera utilización o de utilización masiva. También está presente el gluten en otros cereales, como avena, centeno, que ocasionalmente también se pueden utilizar. Pero la pregunta es, ¿cómo afecta el gluten al sistema digestivo? Las consecuencias, al producirse esa falta de absorción de los alimentos en el tubo digestivo, por ejemplo, no se absorbe correctamente el hierro, no se absorben correctamente determinadas vitaminas, no se absorbe correctamente el calcio, y todo esto tiene consecuencias importantes para el funcionamiento correcto del organismo. Por ejemplo, al faltarle a la persona que tiene celiaquía, hierro y vitaminas, tiende a tener anemia. Anemia del tipo de la falta de hierro, del tipo de la falta de vitaminas. Al no absorberse correctamente otra vitamina, que es la vitamina D, importante, y al no absorberse también correctamente el calcio, y en parte el fósforo, estas personas tienden a tener descalcificación del hueso, tienden a tener osteoporosis. Bueno, estas son dos consecuencias importantes. O también, otra tercera, podría ser como consecuencia de la falta general de nutrientes, estas personas tienden a estar más delgadas que las personas normales, y si la enfermedad, la celiaquía, afecta a un niño en la época de desarrollo, tendrá a ser más pequeño de lo que correspondería a ser, porque esta falta de nutrientes condicionará que no pueda desarrollarse correctamente. Por lo general, se transmite por herencia, aunque hay casos en los que no se cumple esta norma. En toda mi familia, tanto por parte de mamá como por parte de padre, no hay ningún celíaco reconocido, ni tíos, ni primos, ni abuelos. Es una enfermedad que no se conoce bien las causas de la misma. Entonces, en parte, es una enfermedad hereditaria, efectivamente, porque se sabe que las personas que tienen celiaquía, sus familiares tienen una incidencia de la misma enfermedad, bastante más alta que la población general. Pero la cuestión hereditaria no es lo único que condiciona el que se desarrolle la enfermedad. Es decir, hay familiares que, la mayoría de familiares, de hecho, no tienen celiaquía. Entonces, también el ambiente, también se supone que interviene, y después la inmunidad. La inmunidad es un tema que influye en numerosas cuestiones, en la fisiopatología de las enfermedades, y entre ellas también en la celiaquía, de una manera u otra también tiene que intervenir. Tengo dos hijos, y mis dos hijos les han hecho la prueba, evidentemente, cuando han nacido, y hasta la fecha, uno tiene cuatro añitos y el otro dos, y de momento no han desarrollado la enfermedad. Eso no significa que no tengan un porcentaje mayor de posibilidades de poder desarrollarla en un futuro, pero espero que no la desarrollen. Hay una oferta increíble de productos, y en comparación, pues cuando tenía, pues diez años, no había de nada. Ahora hoy en día te puedes comprar, pues cualquier cosa. Crema de cacao, esto, bueno, marca Hacendado. Pone sin gluten, a mí me facilita bastante la tarea, porque, pues este producto yo lo compro. La diferencia entre este y este es que este sí que colabora con la asociación de celíacos y pone el distintivo de que está elaborado sin ningún producto, sin gluten. En teoría yo me tengo que fiar más de esto. Estos, por ejemplo, no colaboran con la asociación para hacer este, para poner este logotipo. Hay marcas que sí que quieren colaborar, y hay otras marcas que no quieren colaborar. A pesar de la gran oferta de productos, vemos como el precio sigue siendo excesivo, y no hay ayudas por parte del Estado. Hoy en día, bueno, sí que tienes mucha variedad de productos para comprar, ha cambiado bastante, pero no existen ayudas para los celíacos. Los productos de los celíacos son carísimos, el precio es súper elevado, pero elevado, pero muchísimo. Te estoy hablando que unos espaguetis normales pueden costar un euro y algo, a una persona normal, y a mí me costan casi cuatro euros. Estás hablando de un 200 o un 300% más. No existe ningún tipo de ayuda por parte de ningún organismo. Sería una cosa que las asociaciones sí que están luchando para que en un futuro se pueda tener. Y existen países que sí que tienen ayudas, por lo menos para los productos básicos, como pueden ser el pan, las harinas, los espaguetis, macarrones, cosas así. Pero aquí en España todavía no hay nada de eso. PACE es una organización que tiene como objetivo ayudar a los celíacos, ofreciéndoles un abanico de alternativas sin gluten recogidos en libros y guías. Las expectativas de futuro, a pesar de inciertas, son favorables. El desarrollo de nuevos métodos, como aplicaciones para móvil, como iGlue, facilitan el día a día de la gente que padece esta enfermedad. ¡Gracias!